Si no sabes valorar, no valores. Si no sabes apreciar, no aprecies. Si no sabes amar, no ames. Si no sabes pelear, no pelees. Si no sabes discutir, no discutas. Y si no sabes lo que hacer, entonces aprende a valorar, aprende a apreciar. Aprende a amar, aprende a pelear, aprende a discutir. Y aprende sobre todo a vivir, sobre todo a vivir. Si no sabes pelear, no pelees. Si no sabes discutir, no discutas. Y si no sabes lo que hacer, entonces aprende a valorar, aprende a apreciar. Aprende a amar, aprende a pelear, aprende a discutir. Y aprende sobre todo a vivir, sobre todo a vivir. Aprende a mi canal.